Hola amigas y amigos de Youtube En el vídeo de hoy os voy a presentar la restauración completa de una escopeta Víctor Sarasqueta modelo 203 del año 1941 Esta escopeta es una escopeta de calidad que se construyó muy bien Lo único que el tiempo le pasó una mala jugada Este arma como veréis ahora me llegó muy mal estado y para mi fue un buen privilegio poderla restaurar Este vídeo mostrará la restauración a rasgos generales ya que en algunas de esas partes se muestra la restauración en vídeos específicos Os recomiendo ver la totalidad de este vídeo para tener una visión general y después ver los vídeos específicos Estos vídeos específicos os irán saliendo las etiquetas y podréis encontrar los enlaces después en la descripción Espero que os guste y ¡vamos a ello! Esta escopeta Víctor Sarasqueta modelo 203 se fabricó en el año 1941 en Eibar Es una escopeta de gran calidad que se fabricó con los mejores materiales de la época Para su época tenía una ingeniería bastante avanzada y era una escopeta de lujo dentro de toda la gama de escopetas que había En su época, en el año 1941, esta escopeta se podía encontrar entre las 2000 y las 3000 pesetas Por lo que no era accesible para todo el mundo Esta escopeta perteneció al abuelo de un amigo y compañero mío y me la confió para que se la restaurara Podéis ver como las maderas presentan golpes, rayadas, el barniz estaba en muy mal estado Así como la cantonera, no sé qué le debió pasar, yo supongo que debió quedar expuesta al acador y se deterioró mucho También podéis observar como el óxido atacó gravemente todas las piezas metálicas Tanto en el exterior del cañón como en el interior también estaba bastante afectado El óxido provocó perforaciones en el metal y bueno, todo esto se va a tener que restaurar Aquí tenéis un detalle de las perforaciones que provocó el óxido en el metal Y la suerte que tuve es que mecánicamente funcionaba a la perfección Por lo que no le tuve que hacer más que una simple limpieza Aquí tenéis otro detalle del guardamontes, como está afectado por el óxido Y la báscula con su acabado marmolado Y aquí tenéis un detalle del guardamanos, que también estaba afectado y un poco picado Y otro detalle del cañón, como había afectado el óxido por la parte inferior Empezaremos quitando el guardamanos y seguido en los cañones También he de decir que esta escopeta era una escopeta de cañones cortos, 70 centímetros a fin Y una culata bastante pequeña también Era más bien para personas de talla pequeña Sobre despiece de escopetas de pletinas, tengo un vídeo de una Tuesday Barnest Donde explico detalladamente como se desmonta completamente, pieza a pieza Para no ser muy redundante con este vídeo, el despiece lo voy a obviar Y voy a pasar directamente cuando esté toda desmontada a mostraros la restauración de las piezas Mecánicamente la Tuesday Barnest del vídeo que os he comentado Es muy similar a esta Víctor Sarasqueta Por lo que ese vídeo os va a servir perfectamente y no vais a encontrar ninguna diferencia Solo comentar que el destornillador que estoy usando está limado y ajustado perfectamente a los tornillos de esta escopeta Usad siempre destornilladores que ajusten bien con los tornillos para no marcarlos Y ya habéis visto que he sacado el guardamontes y ahora estoy sacando los dos tornillos de una de las platinas La báscula y las platinas de esta escopeta tiene un acabado que se llama marmolado Era un acabado que hacían normalmente a escopetas de caza Lo hacían con distintas temperaturas de temple y le daba distintos tonos de azules y rojizos Lo que le daba una gama de colores bastante curiosa Ahora ya con los tornillos de las platinas sueltos procederemos a sacar las platinas Para eso utilizaré el martillo de plástico con unos golpecitos Se los daré y así saldrán sin ocasionar ningún desperfecto El martillo de plástico es una herramienta que deberéis tener siempre para vuestras reparaciones en el quemar mero Ahora ya con una pletina fuera sacaré la otra empujándola con el botador Ahora con estas dos platinas fuera ya podéis ver que los mecanismos son idénticos a la truce que os he comentado antes Por lo que ya nos voy a mostrar más de este despiece y voy a ir a por la restauración Aquí desmontando la anilla de la culata y también la cantonera la cual estaba en muy mal estado Podéis observar como estaba degradada completamente El despiece del guardamanos de la caña de la escopeta Víctor Sarasqueta es algo distinto a el de las demás escopetas Por lo que podréis encontrar detalladamente su descripción en el vídeo que os he reseñado ahora Y ahora ya quitando el tornillo de la expulsora estará todo el despiece completo Para ver la restauración de la cantonera tenéis que clicar el enlace que os sale ahora Si no lo encontraréis posteriormente en la descripción del vídeo También la restauración de la culata y el guardamanos de esta escopeta la podréis ver en detalle en el enlace que os sale ahora Allí veréis paso a paso como se restauró desde un principio Como se decapó, como se pintó y como se le dio el acabado al aceite que tiene ahora Y aquí tenéis un detalle de como quedó el acabado al aceite en esta escopeta Para la restauración de los metales utilicé la técnica de pavonado en frío que es el que utilizo normalmente Sobre este arma no documenté nada pero las técnicas son exactamente las mismas Y aquí tenéis un detalle de como me quedó el pavonado en el cañón Y ahora ya voy a ir montando la escopeta No me voy a explayar mucho Montaré ahora la cantonera Y todo el montaje de la mecánica lo podréis ver en el vídeo que os había reseñado antes Y aquí ya el montaje de las últimas piezas El montaje de la anilla portafusil El guardamontes acabado de pavonar En su última vuelta se acaba de encajar el guardamontes a la madera con el martillo de plástico Y ya ponemos el tornillo final Se acaba de montar la expulsora en los cañones Es muy sencillo Se coloca la expulsora de los cartuchos Y se aprieta el tornillo Luego se comprobará de que la presión sea la justa Que no apriete demasiado y no tenga movimiento Y aquí podéis ver otro detalle de las marcas y los punzones en el cañón Y ahora ya el montaje final Y una cosa que os iba a comentar Suscribiros al canal es muy sencillo Para ello solo tenéis que clicar el icono que sale en pantalla abajo a la derecha O encima de la palabra suscribirse También os animo a que comentéis este vídeo o los demás del canal Y también activar la alarma de notificaciones Así que cada vez que yo cuelgo un vídeo Os saldrá un mensaje y no os perderéis ninguno Os dejo que contempléis estas imágenes de los acabados De tal como quedó Y espero que os haya gustado el vídeo Clicad me gusta Compartid estos vídeos en vuestras listas de reproducción Y ahora os dejaré con las imágenes de los acabados Hasta el final del vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!